Estamos acá presentando a Washington McGonagall's, el libro de Washington. ¿Qué es Washington? Washington es un personaje que se me ocurrió y que fue inspirándome a escribir textos que fueron saliendo y lo confilé después en un libro. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente además de esa descripción? Primero un texto humorístico, un texto para divertirse y después de a poquito Washington va diciendo conceptos de la vida general, digamos, que quizás a ciertas personas les pueda gustar. Me imagino la alegría, la felicidad, ya que no es el primer libro que presenta y siempre enriqueciendo la cultura, la literatura de la ciudad de San Justo. Sí, así es. La idea es seguir apostando a la cultura de la ciudad de distintas maneras y bueno, en este caso, con la presentación de este libro. ¿Los agradecimientos? Bueno, agradecer a un montón de gente, a la gente de la biblioteca, a la gente de la Submisión de Cultura de San Justino que me apoyan y siempre están ahí apuntalándome, a mi familia, a mis amigos, a mi familia, a mis amigos, por dos, y poco más. Y a los que me conocen. ¿La gente que quiera conseguir el libro, que pueda contactarlos? Los que quieran conseguir el libro pueden ir a la Casa del Libro, seguramente, todavía no fui, pero estará ahí el libro.